¿Qué sigue después de las biométricas en una petición de VAWA? Lo que sigue después de que Migración pide sus huellas y que va a la cita para las huellas, Migración está evaluando su caso. Ellos están evaluando la evidencia que había metido y la historia de Migración, la historia criminal de usted personalmente para determinar si está elegible. No hay mucho que uno tiene que hacer después de que sacan sus huellas. Es más que nada esperar hasta que Migración pide más evidencia o hace una decisión en su caso. Si tiene preguntas sobre su caso, nos habla y podemos hacer una cita.